En octubre cumplimos 30 años y en abril 16 años de estar constituidos legalmente. Pues mire, pues más que todo fue la idea y la voluntad en un principio de muchas almas, de muchas personas. Nosotros iniciamos porque éramos un grupo de devotos del Señor de la Misericordia y entre el ir y venir, Dios inspiró el corazón de cada una de las personas que de alguna manera dejaron un poquito la huella de sus ideales aquí. Y al paso del tiempo, pues muchas personas se retiraron, otras fallecieron. Las llevo la vida por diferentes situaciones, pero pues yo me quedé siempre al frente. Tratando de ayudar un poquito a la voluntad de Dios, ayudar a la gente y decirle a la gente que lo necesita, porque no estaba solo, que nosotros de alguna manera con nuestro granito de arena extendemos nuestra mano, nuestro cariño, nuestra comprensión para poder ayudarlo en lo que es la alimentación y el hospedaje a las personas que lo requieren. Muchas personas vienen del centro de la ciudad, pero no solamente del centro, vienen de muchas partes. Vienen de muchas partes a venir a comer. Quizás una de las cosas que les haga venir y se pasa la voz es que, por ejemplo, tratamos de darles un lugar digno, lo respetamos, les servimos en las mesas. Entonces, y eso hace que la gente se sienta cómoda. Aparte, les ponemos fondo de música instrumental. Yo solamente soy un, como yo les digo, soy un pobre ser humano que vino, verdad, a ayudar, a extender su mano, a ayudar a que lo necesita. O sea, es que en verdad es una situación difícil el hambre. Es muy difícil, sobre todo la gente de escasos recursos tiene esa necesidad del hambre. Muchas veces quizás decimos como que hacemos la historia del avestruz, no pasa nada, todo está bien y no es cierto. También hay muchos hogares en los que no hay que comer, verdad. Entonces salen y buscan a ver dónde, verdad, y lo hemos visto. He visto el hambre, la necesidad. El hambre va junto con una mirada triste, llena de desesperación. Muchas veces no se dice por vergüenza, pero es una necesidad. Muchas veces también es de compañía. Yo me siento muy contenta. Me siento contenta porque de alguna manera puedo ayudar a que esa persona recobre su dignidad como persona. Yo, el dinero que me da mi esposo, verdad, o que me dan mis hijos, termina aquí. Termina aquí. Y el otro día me decían, bueno, mamá, pues te vamos a comprar zapatos. Y yo le decía a la tesorera, le digo, no, hombre, con ese dinero, pues imagínate cómo le puedo dar de comer a la gente. Aquí no hay vacaciones. Pues sí, pero imagínese. Es que, no, y yo cuando pasa que vea así, cuando estoy lavando, porque yo lavo la ropa de aquí. Y a veces en la noche llego y lavo y tiendo. Y a veces me toca ver un avión que pasa así, verdad, que luego se ven en el cielo. Y digo, ay, qué rico serían unas vacaciones, pero pues nomás es un desil, porque pues aquí es muy difícil. Porque, pues igual se va uno, verdad, pero luego aquí la gente, pues, cómo le diré, estoy capitaneando el barco. Y, por ejemplo, si una persona se presenta en una situación, de verdad, no, o sea, simplemente la atender a una persona, o sea, tienen prohibidísimo de que no la atiendan, ¿no? Y, por ejemplo, si. Gracias por ver el video